Sé que solo te haría un patrón de las cosas Para que tuvieras cuenta de lo que es un sol Para que tuvieras a la verdad y para que tuvieras No lo que soy jamás Para que tuvieras cuenta de lo que es un sol Para que tuvierasiker a la verdad y para que tuvieras Gracias por ver el video.